el tema de la justicia en nuestro país y la reapertura de manera formal es tema de debate hoy en Santiago de los Caballeros un grupo de abogados tienen programado una visita frente al Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros para llamar la atención una vez más al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Consejo del Poder Judicial a los fines de que tomen en cuenta lo que es la reapertura de manera ya formal de los procesos judiciales. La justicia ha venido implementando una metodología y un protocolo conforme al estado de emergencia y esta pandemia la cual la admiramos la admiramos porque esta pandemia evidentemente de que cambió el mundo ahora las medidas drásticas que se han implementado en el sistema justicia de la República Dominicana no benefician en absoluto a los abogados y esto hay que resaltarlo porque si bien es cierto que la tecnología quieras y o no ya es parte de la humanidad y en este caso este sector la abogacía del país tiene que abocarse a manejar todo lo que es la tecnología no nos podemos quedar atrás porque conforme avanza el mundo la tecnología también los abogados debemos irnos ajustando y hasta ahora la suprema ha implementado la metodología de audiencia virtual mayormente en lo que tiene que ver atención permanente que fue la que la el proceso el área de la justicia que no ha cerrado en medio de esta pandemia y conforme a eso se le está solicitando a ese consejo del poder judicial que ya de manera formal le dé apertura a la justicia porque esta metodología de audiencia virtual la gran mayoría de los abogados no manejan la tecnología y usted no puede de la noche a la mañana querer implementar obligar a una persona que realice una acción de la cual no tiene conocimiento sería una violación de derecho que usted le diga a un abogado que no maneja la tecnología que a partir de mañana usted tiene que utilizar la tecnología pero espérate un abogado que a estas alturas de juego no sepa manejar una computadora eh pero entonces que el asunto no es no no se limita a una computadora Linares bueno pero aquí estamos hablando y me y me concentro entonces en la parte técnica estamos hablando de que las audiencias se están celebrando mayormente de manera virtual de manera virtual muy bien y cómo tú entras una a una reunión virtual ahí voy ahí voy la plataforma digital eh que está utilizando la suprema la que está recomendando primero es una plataforma muy complicada número uno no es la más común número dos esa plataforma Linares es incluso ese software que está recomendando la suprema para celebrar esa audiencia virtuales es sumamente pesado complicado en sentido general no es que los abogados no conocemos en su gran mayoría el manejo de las computadoras porque de hecho para realizar nuestro trabajo utilizamos una computadora pero te dicen utilice esta herramienta para que se comunique con nosotros un software muy pesado y qué pasa en nuestro país vámonos a la realidad aquí señores ustedes saben que tenemos problemas con el sistema eléctrico tenemos problemas siempre con el servicio de internet telefónico no todos los abogados tienen el servicio de internet en su casa no todos los abogados están en la urbe de las ciudades para poder celebrar audiencia entonces en ese tenor a eso hay que buscarle una solución finalmente educarlo finalmente el consejo del poder judicial es preciso de que se tome en cuenta todas esas audiencias que no se pudieron celebrar en este estado de emergencia que ya estaban pautada que las partes estaban notificadas que la suprema busque una forma de esas audiencias para que por lo menos vía telefónica la secretaria de sus tribunales llame a las partes para que no tengan que gastar ese dinero por ejemplo por ejemplo hay un caso donde personas que están involucradas por ejemplo doce personas en un caso que ya estaban notificado y que ahora tengan que volver a notificar de nuevo significa que tienen que buscar esa cantidad de dinero y no la hay no hay dinero prácticamente en el país entonces a ustedes le corresponde buscarle solución buscar ayuda conversar señor presidente de la suprema con la población con los abogados lástima que ese colegio de abogados desde el día 7 de enero está acéfalo porque no tenemos presidente del colegio de abogados vamos a la pausa venimos de una vez a la pausa venimos de